Y bueno, no se pierdan la oportunidad de participar para poder ganar esta bonita batidora. Comenzamos. Hello, hello, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Y para los que no me conocen, yo soy Aidee de Aidee Vlogs. Y pues nada, el tema de este video pues es la batidora. Aquí tengo escrito más o menos lo que les voy a decir, ya que luego cantifleo mucho, se me olvidan las cosas y bueno. El tema es la batidora, como pueden ver, miren, la voy a mover un poquito. Voy a estar regalando una batidora Kitchen. Ok, esta batidora la voy a regalar cuando llegue a mis 40 mil suscriptores en YouTube. Vamos muy bien, gracias a Dios me ha ido muy bien, con la ayuda de algunas personas también. Personas que ya son conocidas, que han estado apoyándome. Y con la gran ayuda de Cris también, porque Cris ha estado conmigo pues desde un principio. Yo de muchas suscriptoras, como Guille, como Luisa, Rosario, y pues muchas, ok. Ahorita no me acuerdo de todas, pero gracias a todas ustedes, pues ya vamos a hacer 8 mil en mi canal. Estoy muy contenta. Mi meta es llegar a 40 mil suscriptores. Y bueno, la razón por la que voy a dar esta batidora es porque yo dije cuando empecé el canal que cuando yo ganara mi primer pago en redes sociales, yo lo iba a regalar. Y para mí la mejor manera pues es dando una batidora, ya que pues nosotros, todas las personas que estamos en este grupo, obviamente en este canal, es porque nos dedicamos a la repostería, somos amas de casa reposteras, o no sé, nos gusta hacer postres, etc. Bueno, una vez que lleguemos a los 40 mil suscriptores, primeramente Dios, porque recuerden que con fe todo es posible, así es que siempre hay que tener a fe y seguridad de que así será, ok. Una vez que lleguemos a los 40 mil, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, compartir y comentar en todos los videos y darme like. A partir de este video que hoy es 16 de enero del 2021 y lo tuve que anotar porque luego no me acuerdo de las fechas, siempre ando correteada, pero a partir de este video vamos a contar todos los videos, las personas que comenten, denme den like y se suscriban. Vamos a agarrar de todos los videos de aquí para adelante a algunas personas que van a participar. Si ustedes ponen en el video, en los comentarios, quiero participar, quiero participar, cosas así, YouTube inmediatamente lo cuenta como spam y no los va a calificar para la rifa, ok. Y bueno, una vez que llegue a los 40 mil, voy a hacer un video para, este video se va a llamar, se cierra la rifa. Ese video, cuando diga se cierra la rifa, va a ser el último video que va a poder participar para la batidora. De verdad, siento que va a ser muy fácil ganarla. Voy a tener el segundo y tercer lugar, eso se me acaba de ocurrir ahorita. Les voy a dar 50 dólares al segundo, 50 dólares al tercero y ya. Si, en esta rifa si va a poder participar gente de todos lados. Yo si no les puedo mandar la batidora porque a veces no es tan fácil hacer un envío a otros países, pero vamos a mandar el equivalente del costo de la batidora, que son 300 dólares. Así es que si tú quieres ganarte esta batidora, suscríbete, comparte, dame like y sobre todo comenta, comenta, comenta. Y bueno, ya pues cuando haga el video de se cierra la rifa, hasta ahí van a contar los comentarios, ok. Las personas que comenten después de esa fecha del video de se cierra la rifa, ya no van a contar. Aunque salgan ganadores, nosotros vamos a estar chequeando en qué fecha comentaron. Y si comentaron después de ese video del de se cierra la rifa, ya no van a contar. Bueno, espero que me hayan comprendido, espero que me hayan dado a entender. No se olviden a estar participando en el grupo, todos juntos, cocinando con Aidee. Y espero que más que una batidora, estén ustedes en el grupo, en el canal, en la página, por algo más que es el aprendizaje, porque siempre es bueno aprender un poquito más de lo que sabemos. Incluso yo sigo muchos canales, sigo muchas páginas y participo en muchos grupos. Como ustedes ya saben, yo administro varios grupos. Siempre me gusta estar aprendiendo cosas nuevas porque yo no sé todo, ok. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Y bueno, si tienen cualquier duda de esta rifa, como va a ser, si no me entendieron, pueden mandarme un texto a mi página o a mi Facebook personal o a mi canal de YouTube y yo les voy a contestar. Acuérdense que yo en todas mis redes sociales estoy como Aidee Vlogs, para no hacerme bolas porque ya saben que me enredo. Así es que búsquenme y yo les voy a contestar sus dudas, ok. Y nada, pues hasta aquí les dejo este video. No se olviden, lo más importante, comentar, darme like, suscribirse a mi canal y compartir. Nos vemos en los próximos videos, ok. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Bye, bye. Hasta luego.